Aprendo en casa Más que temer, tengo que confiar Más que quejarme, tengo que disfrutar de lo que me has dado Bien chicos, esto es una reflexión para la parte religiosa que tenemos siempre Orar al levantarnos y al acostarnos a orar, gracias a Dios El valor de la semana 32 chicos, la semana 32 Es el valor del apoyo El apoyo es el soporte, es el sustento, es el arrimo, es la base Sobre el cual nosotros confiamos en una persona El apoyo es desinteresado, es cierto, muy bien Chicos, no se olviden de poner en su cuaderno 11 de noviembre arriba Antes del título para poder saber que clase estamos trabajando Hoy vamos a hacer la segunda parte de una clase Matemático yo, claro que sí, vamos a ver Entonces, que recordamos chicos, que hemos hecho Se acuerdan que hemos trabajado Los múltiplos Y dijimos que todos los números Que son los múltiplos Que los números que multiplican 3 por 4 son múltiplos de 12 O 12 es múltiplo de 4 y múltiplo de 3 Porque al multiplicarse Dan ese producto, ¿verdad? Cuando multiplicamos un número por 6, 1, 2, 3, 4, 5 A los resultados que obtenemos se le denomina múltiplos Estos son los múltiplos 27 es múltiplo de 3 y de 9 Porque al multiplicar los 2 salen 27, ¿verdad? Y se acuerdan que hicimos un problema ¿Sí? Usando la multiplicación ¿Verdad? Bien chicos, hoy día vamos a hacer un listado de acciones Para tener éxito al momento de resolver problemas relacionados al mínimo con múltiplo ¿Verdad? Así como ustedes hacen un listado de cosas Actos que van a ser hechos para ir a comprar Lo cierto, también pueden hacer un listado de acciones O tips, como lo puedan decir Pero se le debe llamar listado de acciones Para tener éxito al momento de resolver problemas relacionados con el mínimo con múltiplo ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes para trabajar esto? Entonces van a resolver Primero vamos a resolver problemas En base a la resolución del problema Vamos a obtener Vamos a elaborar el listado de acciones Que debemos tener en cuenta para resolver un problema Con el mínimo común múltiplo Que tenga que hacerse el mínimo Desarrollarse el mínimo común Entonces chicos, vamos al pdf A la guía ¿No es cierto? Acá está nuestro título Y vamos acá Aquí vamos a ver ¿Qué busca la clase de idea? Que pueda representar los datos de un problema Señalar cuáles son los múltiplos Ya hemos visto el ejemplo acá anterior Los múltiplos acá, ¿no es cierto? Los múltiplos Señalar cuáles son los múltiplos Ya Completar la tabla de múltiplos también Ya lo hemos hecho En la clase anterior también, ¿verdad? Explicar por qué 15 múltiplos de 3 y de 5 ¿Por qué será? Ya Entonces vamos a ver el problema El año pasado Ariana y sus amigos decoraron la parte superior y inferior del mural Con el siguiente diseño Observen acá Miren Este gráfico Un rojo, un corazón arriba y un corazón abajo Vamos a ver Los dos corazones rojos los colocó a 3 centímetros Los colocó a 3 centímetros Los corazones rojos Y los corazones amarillos cada 5 centímetros ¿Cuántos corazones? ¿Cuántos centímetros? A ver Cada cuántos centímetros coinciden nuevamente los corazones de ambos colores Miren acá Lo van a trabajar en su cuaderno Primero ¿Qué nos pide resolver el problema, chicos? Acá está Cada cuántos corazones coinciden Cada cuántos centímetros coinciden los corazones Aquí cómo coinciden ¿En qué momento iba a coincidir? A eso se refiere, ¿verdad? ¿Y cómo se resolverá el problema? Chicos Con el mínimo Es el título, ¿verdad? ¿Cómo lo representarías? ¿Qué puedes usar? Vamos a ver Vamos a ver estrategias Ustedes pueden utilizar Chapalitos de chupetes O colores ¿No es cierto? Para trazar una línea recta en la cartulina Así, miren, ven Y lo van a Ya, así lo van a hacer Y van a cortar corazones así, pedacitos Así De los dos colores Los pintan Y luego lo representan Miren, ven Acá coinciden Cada tres centímetros va un corazón Uno, dos, tres centímetros Otro corazón rojo Uno, dos, tres centímetros Otro corazón rojo Y en cambio los amarillos son cada cinco centímetros Entonces se supone que el siguiente corazón ¿Dónde va a ir, chicos? El color, el corazón ¿Dónde va a ir? Va a ir en el número Quince Bueno, no me sale bien los corazones Pero ya Va acá en el número Acá iría En el número quince En el otro iría cada tres En el número doce ¿No es cierto? Ahí iría ¿No es cierto? Ya ustedes lo hacen más bonito Miren acá Ahora dice Coloca una tapa Vamos a grabarlo Para que no se pierda ¿Ya, chicos? Ahora dice Coloca una tapa de color verde Al inicio del diseño Porque ahí coinciden Y cada vez que coinciden Chicos Colocan la tapa Para que no podamos dar cuenta Miren acá Cinco, diez, quince Tres, seis, nueve, doce Acá coinciden Miren Coinciden acá La pregunta ¿Cuál era? Vamos a ver La pregunta ¿Cuál es? Aquí está ¿Cada cuántos centímetros Coinciden nuevamente Los corazones? Cada cuántos centímetros Acá está Vamos a ver Al quince Al quinceavos centímetros Cinco, diez, quince Acá ¿Cada cuántos centímetros Al quinceavos centímetros? Ahí ¿No es cierto? Vamos a hacer Más bonito Se ve feo Y acá Hace el número Quince Ahí está ¿No es cierto? Ahí coinciden Miren chicos Lo voy a hacer acá abajo Porque aquí abajo La respuesta Aquí ¿No es cierto? Ahí es Seguimos Los corazones rojos Están a Cada cuántos centímetros Chicos Cada cuántos centímetros Chicos Cada Tres centímetros Y los amarillos Ustedes lo completan Las tapas verdes Están A cada Cuántos centímetros Ahí está ¿No es cierto? Y estas nos indican Que los corazones De ambos colores Coinciden ¿No es cierto? Ahora vamos a hacer acá En esta tabla Miren acá Ya lo he presentado Cero Todo lo vamos a hacer Pero Vamos a hacer Pero con números Miren chicos Cero Tres Seis Nueve Doce ¿No es cierto? Igualito acá Cero Tres Seis Nueve Doce Y acá Cero Cinco Diez Quince Igual Que decir Que va aumentando Acá cada cinco centímetros Y acá cada tres centímetros ¿No es cierto? Muy bien Y aquí Miren Al quinceavo Coincide Y acá treinta Y acá también treinta Coincide cada quince centímetros ¿No es cierto? Quince centímetros Es que los números Resaltados Diferentes de cero ¿Cuáles son? Cero Quince ¿Cuál sería? Treinta más quince ¿Cuánto sería chicos? Porque aumenta cada quince centímetros Acá se lo vamos a sumar En total es quince Cada quince centímetros ¿Verdad? Entonces acá ¿Qué sería? Treinta más quince Acá lo vamos a poner chicos Va aumentando ¿Verdad? Entonces le ponemos así la flechita Y arriba le ponemos ¿Cuánto aumenta chicos? Quince Vamos a poner así con este de acá Más quince entonces ¿No es cierto? Porque aumenta de quince En quince Vamos a hacerlo más chiquito Ocho Entonces chicos Esto va aumentando Ahí está Cada quince centímetros Aquí sería Treinta más quince Cuarenta y cinco Y así ustedes lo van completando ¿Qué nombre le asignarías al número cuarenta y cinco? ¿Y por qué? ¿Qué nombre sería el cuarenta y cinco chicos? Vamos a ver Vamos a ver Finalmente Responde la pregunta ¿Cada cuántos corazones Coinciden Cada cuantos centímetros Coinciden nuevamente Los corazones De ambos colores Los corazones de ambos corazones Coinciden cada ¿Cuántos centímetros? Ya hemos visto ahí ¿Verdad? Ten en cuenta que los Números Cero Tres Seis Nueve Quince Dieciocho Toditos Son múltiplos de tres Se les obtiene Multiplicando Tres por una Tres De cierto Tres por dos Seis Ahí está Seis Tres por tres Nueve Acá está múltiplo de nueve Igualito por cinco ¿Verdad? Aquí están Miren chicos Acá está Quince Es múltiplo de cinco Y de tres Quince Ahí está Serán los múltiplos De cinco Y de tres No es cierto Ahora Vamos a pensar bien ¿Qué procedimiento Realizaste para resolver El problema? ¿Qué has hecho chicos? ¿Qué han hecho chicos? Han Graficado O han Sumado Multiplicado ¿Qué han hecho ahí? No es cierto ¿Qué les parece más fácil? Graficándolo así O simbólicamente De repente a ustedes Les parece más fácil Graficándose O simbólicamente No es cierto Bien ¿Qué acciones recomendarías A tus amigos y amigas De quinto grado Para tener Éxito En resolver un problema De mínimo Conjuntivo ¿Qué hay que tener En cuenta chicos? ¿Qué hay que encontrar? El patrón Hay que encontrar El Lo voy a poner Una flecha Está chicos Hay que Encontrar Lo coloco acá O hallar No es cierto Lo que vamos a poner Para que no se olvide El patrón Que se repite No es cierto Hay que encontrar Hay que encontrar El patrón Que se repite Ya chicos Ahí está Entonces Vamos a hacer Otro problema Ahora Si Ariana Y sus amigos Hubieran decidido Decorar el mural Considerando Que los corazones Rojos Vayan cada Cuatro centímetros Y los corazones Amarillos Cada siete centímetros Cada cuantos centímetros Coinciden nuevamente Los corazones De ambos colores Lo voy a asombrar Con rojo Porque esta es la pregunta Ya chicos De un color rojo Oscuro Porque esta es la pregunta Ahí está Muy bien Lo que tienen que hacer Chicos Es resolverlo ¿Cómo? Haciendo esta tablita A ver Gráficamente O Simbólicamente ¿No es cierto? Acá también Aquí Aquí lo han hecho Ya multiplicando ¿Verdad? Mirá acá ¿No es cierto? Aquí está multiplicando También Quiere decir Que van a utilizar Acá la tabla ¿De qué? La tabla del cuatro Y la tabla del siete Los números Que se multiplican Son múltiplos ¿Verdad? Ya Así como lo han hecho Acá chicos Tienen que hacer La tabla Y multiplicar Ya Y ver en donde coincide Entonces luego Ustedes van a revisar Si han hecho bien Su trabajo ¿Cómo así? Representaste los datos Del problema Utilizando Lo han representado Acá Este problema Lo has hecho así Lo has representado Para que lo puedas entender Si lo has hecho Lo has representado Los datos Chicos Muy bien Siguiente Dice Señalaste los múltiplos Como acá Estos son los múltiplos Estos son múltiplos de cinco Múltiplos de dos Y de cinco Quince múltiplos de tres Y de cinco Señalaste Lo has identificado Completaste la tabla De los múltiplos Porque acá Ustedes tienen que hacer Lo tienen que Lo tienen que completar ¿Verdad? Para ver hasta donde coinciden ¿No es cierto? Seguimos Explicaste ¿Por qué quince Múltiplos de tres Y de cinco? ¿Por qué serán múltiplos chicos? Múltiplos vienen de Multiplicar ¿No es cierto? Aquí están Miren Los números Cero, quince, treinta Serán múltiplos de tres Y de cinco ¿Por qué? Porque al multiplicar Dan como resultado Así es Quince ¿No es cierto? Muy bien Ahora vamos a resolver Una actividad que tenemos En recursos chicos Pasamos acá Y dice Resolvemos problemas Sobre mínimo común múltiplo También es acá Miren Un comerciante Problema número uno Y problema número Dos Tenemos dos problemas chicos Ya vamos a ver Con el número uno primero Voy a explicarles A grandes rasgos Un comerciante decidió No vender lapiceros Por unidades Razón por la cual Organizó lapiceros De color Azul en cajas De cuatro unidades Y rojos En cajitas De cinco unidades ¿Ya? Entonces Si Bianca Desea comprar Igual cantidad De lapiceros De cada color Entonces ¿Cuál Es el mínimo Es el mínimo Número de cajas De cada color Que debe comprar Para tener el mismo Número de lapiceros? Esa es la pregunta ¿No es cierto? Pregunto ¿Cuál es el mínimo Número de cajas De color Que debe tener Para tener el mismo Número de lapiceros De cada color? Teniendo en cuenta Que tiene que tener Supuestamente Más van a ser las azules Que las rojas Porque las azules Son menor cantidad Que las rojas Son de mayor cantidad Entonces Van a responder La pregunta En su cuaderno ¿Cómo organizó Los lapiceros? ¿Cómo organizó Los lapiceros El comerciante? Acá está ¿No es cierto? Nos responde ¿Cuál es la razón Que organizó Los lapiceros? ¿Por qué? Porque no quería Venderlos En forma individual ¿Verdad? Por unidad Al menudeo ¿No es cierto? ¿Cuántos lapiceros Azules tiene Cada caja? Los rojos ¿Qué nos pide Responder el problema? ¿Cuántas cajas Como mínimo Tendrá Para que haya La misma cantidad De lapiceros Rojo Y azul ¿Verdad? Muy bien Acá ya están Representados Miren chicos Chequen acá Estos son los azules Cuatro Y los rojos Cinco Miren ¿Cuántas cajas De color Se lograrán Igualar? Acá hay cinco Diez Quince Acá hay cuatro Ocho 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 Acá tienen que Se ir agregando Para ver Ustedes lo hacen En su cuaderno Para ver Vamos a ver Haciendo Compartito Nosotros Ahora Chicos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Diez Quince Veinte Cuatro Ocho 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 Acá Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Ocho 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 miren acá ya está casi resuelto. ¿Se han dado cuenta chicos? Solamente falta encerrarlo en su atado y ya está. Y ya está en su atado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ustedes también pueden representarlo con piedritas o con otros palitos mismos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que van a tener que hacer la tabla de qué número. Van a encontrar los números, los múltiplos del número 4, la tabla multiplicada del número 4 y el número 5. Por ende, van a saber los múltiplos de la tabla del 4 y del número 5, ¿no es cierto? Y acá, miren, ya lo están trabajando la tabla. Ya ustedes lo terminan la tarea, pues acá lo continúan, ¿verdad? Para saber cuánto va a haber la misma cantidad, ¿cierto? 16, 4 por 5, 20. Ustedes tienen que completar la tabla acá, chicos. 20, 20, ahí coinciden, ahí coinciden, a ver, ahí está la respuesta, ahí nomás está, pero tienen que resolverlo todo. Entonces, ¿cuál es el mínimo número de cajas de cada color que debe comprar Bianca para tener el mismo número de lapiceros de cada color? ¿Cuántos debe tener de lapiceros azules? ¿Cuántas cajas? 1, 5 cajas, miren. De lapicero azul, ¿cuántas cajas va a tener? Acá está. 5 cajas. Y de las rojas, ¿cuántas cajas? ¿Cuántas cajas, chicos, de las rojas? Chequemos acá. Ahí está, uh, está facilísimo, ¿verdad? Bueno, ya ustedes lo resuelven acá, ya ponen la respuesta, ¿verdad? Y acá hay otro, ¿verdad? El comerciante también organizó lapiceros verdes en cajitas de 4 lapiceros y lapiceros negros en cajas de 6 lapiceros. Lógicamente, ¿qué cajas va a haber más? ¿De las, de lapiceros de color negro o lapiceros de color verde? ¿De lapiceros de color verde? Porque hay menos cantidad, va a haber más de estos colores, de esas cajas, ¿verdad? La pregunta es, chicos, si Ariana desea comprar la misma cantidad de lapiceros de color, ¿cuál es el mínimo de cajas que debe comprar para tener el mismo número de lapiceros? Lógicamente, hay más cajas verdes, ¿no es cierto? Para que alcance a las negras, ¿verdad? Muy bien, chicos, vamos a, ya estamos terminando y vamos a ver las metas nuevamente. ¿Qué dice las metas? Aquí está. ¿Qué van a hacer? Van a resolver problemas, ¿correcto? Usando el mínimo con un múltiplo, ¿verdad? Y van a elaborar, luego de eso, ustedes elaboran un listado de acciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que saber, ¿qué creen que hay que hacer para resolver esos ejercicios, chicos? ¿Qué hay que hacer? Hay que saber la tabla de, ¿de qué, chicos? La tabla de multiplicar. Para poder identificar los múltiplos, ¿no es cierto? Esa es la clave. Si tú no sabes la tabla de multiplicar, ¿crees que vas a poder encontrar los múltiplos? Se podrá, chicos. Bien, entonces, estábamos acá y vamos a culminar con esta parte, que es que tenemos que utilizar adecuadamente nuestros, nuestro WhatsApp, ¿verdad? Y aquí va a ir colocado, chicos, el URL del vídeo que ustedes van a visualizar. ¿Correcto? Muy bien, chicos, pórtense bien. Estudien, ayuden a sus papás. Chao. Chao.